María Salas me contó que se fue a una alfombra roja muy loca aquí en Miami Beach. Muy rica también y muy asiática. De la película Crazy Rich Asians. Estás muy informado. Llegaron a South Beach para celebrar el estreno de la nueva comedia romántica. Te estoy informado, pero me siento incapaz de repetir los nombres de los actores, por muy famosos que sean, ¿no? Son algo así como Ken Yeon, Cacafafina, el otro sí que es Nico Santos, nada más. En su segmento 3, 2, 1, acción. María, lo explica mejor. Sí, María. Amigos, ¿quiénes son ricos, asiáticos y están totalmente locos? Las estrellas de Crazy Rich Asians, quienes visitaron Miami y desfilaron por esta alfombra roja. ¡Hola, Miami! Bienvenidos a Crazy Rich Asians. Mis amigos, Ken Yeon. Acuafina. Nico Santos. ¿Dos besitos? Yo soy la novia de Ken Yeon. Oh, me extraí. Estoy single. Sé, sé, me extraí. Aunque estoy felizmente casado, te extraño terriblemente. Terriblemente. Eso es lo que quiero. ¿El Nick que estás casando es Nick Yeon? Sí, ¿los conocen o algo? ¡Hellos, sí! ¿Puedes tener dos mujeres? Ah, you know. ¡A la vez! Me estás tratando de engatizar. Crazy Rich Asians es la adaptación de la popular novela de Kevin Kwan. Henry Golden y Constance Wu interpretan a Nick y Rachel, una pareja que viaja a Singapur para la boda del año. Pero es el reparto secundario el que brilla con su presencia. Bienvenidos a Miami. Bienvenidos a Miami. Cuidado, estoy celoso. ¿Qué le compraste a tu mamá o a tu esposa con tu primer cheque? Tengo a mi mamá un carro. ¿Un carro? ¿Qué carro? Es una Mercedes. ¿Qué carro me compras cuando tengas tu segundo cheque? Te lo mereces. La actriz y rapera Aquafina es Gut Be Clean. Aquafina in the house. Has tenido un verano alocado. Crazy like a Latina. Well, you, not me. Oh, God. She can't know. I was over here. ¿Cuál fue el más cómico ese? This guy. This guy. Can you? Bye, Aqua. Bye, I love you. Chao, Ken. Bye. Mwah. Mwah. Mwah.